Hacerse grande sin olvidar lo pequeño. Aprendiendo día a día. Sin miedo a los cambios. Esa es nuestra fuerza. Pretersa Prenavisa. Desde el Bajo Aragón al mundo. La Villa de Ijar, en la comarca del Bajo Martín Turolense, tiene 1.913 habitantes dedicados a la agricultura, la ganadería, la pequeña industria y los servicios. Ijar conserva un paisaje rico y variado de amplias llanuras de estepa que contrastan con las extensiones de pinares en los montes. Entre su patrimonio destaca el castillo. El castillo es originariamente islámico, con reformas efectuadas en los siglos XV y posteriores. El estado es ruinoso como consecuencia de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en los años 80. También destaca su iglesia Santa María la Mayor, en desuso desde el año 2007. Es de estilo mudéjar, iniciada en el siglo XIV y fue remodelada en los siglos XVI, XVIII y XIX. Es importante también para los hijaranos la ermita de Nuestra Señora del Carmen, al otro lado del río Martín. Una de las joyas de Ijar es el Calvario y sus alrededores, un sinfín de jardines que constituyen uno de los parajes más espectaculares de esta localidad. La Semana Santa es la celebración más importante y configura una cita obligada para el viajero de la Ruta del Tambor y el Bombo. Es especialmente emotivo el romper la hora del Jueves Santo en su Plaza de la Villa. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otra edición más del programa Señor Alcalde. Hoy nos hemos venido hasta el Ayuntamiento de Ijar, estamos con su alcalde, Luis Carlos Marquesán. Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, un año ya ha pasado desde que fue reelegido como alcalde, después de que es la cuarta legislatura ya al frente del Ayuntamiento. Cuéntame un poco cómo ha sido este primer año de estos momentos difíciles de crisis. ¿Cómo está yendo? Es indudable que este año ha venido marcado por la crisis, sobre todo porque todas las administraciones de las que dependemos los ayuntamientos para solicitar cualquier tipo de subvención, pues nos hemos encontrado con que todos están prácticamente a cero, con lo cual ha habido que tener un año casi de subsistencia. Aunque nosotros pues hemos podido ir pasando, haciendo cuatro cosillas que eran prioritarias, y que con los fondos del Ayuntamiento y con alguna subvención que teníamos concedida de años anteriores, pues hemos podido continuar e ir dando trabajo a pequeñas empresas del pueblo, que creo que en estos momentos era muy necesario. Pero dentro de lo que ha sido este primer año marcado por la crisis, creo que ese es un año satisfactorio en cuanto a la actividad municipal. En cuanto a estos problemas de subvenciones y tal, después de esta larga trayectoria, ¿crees que ha sido uno de los años más complicados en ese sentido? Pues realmente no. Para mí no, porque en los 12 años anteriores en los que yo he sido alcalde, pues se ha venido marcado porque los gobiernos, tanto de la Diputación Provincial como del Gobierno de Aragón, y buena parte de esos 12 años del Gobierno Central, estaban gobernados por el Partido Socialista, y bueno, pues se ha acordado poco de IJAR en cuanto a subvenciones, por lo tanto, poca diferencia en cuanto a las subvenciones que han llegado antes y las que han llegado ahora. Entonces no habría mucha diferencia en cuanto a las subvenciones que han llegado, pero vamos, hemos ido actuando y trabajando con las cosas que teníamos pendientes y que eran necesarias y prioritarios en el pueblo. Se habla mucho de deuda municipal en estos tiempos, parece que antes como que lo teníamos un poco olvidado. ¿Cuál es el caso del Ayuntamiento de IJAR? ¿Cómo está en este sentido? Pues yo calificaría la situación del Ayuntamiento de IJAR de buena. Buena dentro de lo que cabe, tenemos nuestra deuda a largo plazo con los bancos, una deuda perfectamente asumible por los ingresos que tiene el Ayuntamiento y que de hecho año a año vamos incluyendo en los presupuestos tanto la amortización correspondiente a la anualidad como sus intereses y vamos haciendo nuestros pagos. Con decirte que a 31 de mayo nosotros tenemos todas las facturas abonadas a nuestros proveedores y que todavía tenemos un pequeño remanente porque en estos momentos hay que tenerlo porque muchas de las subvenciones hay que avanzar el pago y después tardan en pagártelo. En concreto te podría poner como ejemplo una subvención que el Ayuntamiento de IJAR pagó la factura correspondiente a la empresa en diciembre del año 11 y que en estos momentos todavía no hemos cobrado y cuyo importe asciende a 210.000 euros. Si no tuviésemos ese pequeño colchón cubierto con recursos del Ayuntamiento no podríamos hacer frente a esos pagos y creo que se podría calificar así la situación del Ayuntamiento de buena o muy buena. En un pueblo como IJAR no podemos dejar de hablar tampoco de servicios es un pueblo grande que tiene de todo. En principio cuéntame un poco cómo estáis de servicios en el Ayuntamiento se mantendrán supongo. Sí, nosotros hemos hecho una apuesta en el presupuesto de 2012 por mantener todos los servicios aunque sea reduciendo costes alguna actividad que se haya podido reducir por falta de usuarios también porque nosotros siempre hemos ido de la idea de que los servicios tenían que ser cofinanciados por los usuarios. Entendemos que lo que es gratis total la gente no lo valora y pensamos que tienen que aportar una parte para que entiendan el esfuerzo que supone en un pueblo como IJAR tener una cantidad importante de servicios tanto en el ámbito cultural como deportivo como social. Tenemos un centro social de jubilados que aportó el Ayuntamiento en actividades culturales hay que agradecer la disponibilidad de la gente para una orquesta laudística diríamos cual, grupo de jota bueno, actividades de baile de deportes con los niños creo que hay un amplio abanico que en eso estamos muy bien surtidos además de los servicios públicos que como cabarecedera de comarca tenemos el centro de salud el instituto de enseñanza secundaria colegio, la escuela infantil yo creo que el abanico de servicios que dispone el municipio de IJAR es muy amplio y muy importante para el número de habitantes que contamos en el pueblo. También te tengo que decir que ha sido una de nuestras preocupaciones siempre dotar a IJAR de más y mejores servicios pero no incrementando los costes ir a prestar aquellos servicios que pudieran ser asumidos por el Ayuntamiento. Bueno, pues vamos a ver lo que nos han contado los hijaranos y las hijaranas. Soy de aquí, natural de aquí, de IJAR la verdad es que tenemos un pueblo que no nos podemos quejar tenemos todo tipo de servicios y servicios para niños pequeños servicios para la tercera edad servicios para la gente joven está muy bien la verdad el pueblo para vivir. El que tiene trabajo vive bien y el que no tiene mal como en todos lados. Soy Joaquín Ferrer Conte he nacido en este pueblo tengo muchos años ya, 74 y sigo viviendo he trabajado duramente y ahora vivo relajado, pensionista. Pues la verdad es que relativamente bien es un pueblo bastante tranquilo hay bastantes actividades y es un pueblo que se puede venir a vivir. Soy, me llamo Javier soy de aquí de IJAR soy panadero y bueno, pues ahora mismo veníamos a que hacemos prácticas de ensayo de baile de salón y veníamos a ensayar un poco a pasar el rato libre. Sí, tenemos la farmacia tenemos el médico tenemos el centro de salud y de todo. Yo he tenido la suerte de conocer ciertas grandes ciudades he tenido que haber hecho he vivido varios años en Barcelona he estado en el extranjero bastante y la verdad es que en un pueblo pues el contacto humano no tiene precio. En el pueblo se está bien, sí tenemos bastantes servicios que cuenta bastante dentro de un pueblo pequeño tenemos aquí un centro de jubileus que está bastante bien el centro de salud la OCA la tenemos aquí que es una oficina que viene de toda la comarca la comarca la tenemos ahí el instituto de enseñanza secundaria también lo tenemos en fin, estamos aún bastante servidos. Bueno, servicios siempre querríamos que hubiera más como es lógico pero en fin, tenemos el centro médico que es una cosa muy importante los comercios pues hoy en día pues todo va menguando porque de la manera que está la vida la crisis y todo pues todo va bajando pero bueno tenemos, no sé si son dos supermercados bueno, dos mercados más o menos grandes y bueno, hay panaderías estamos tres bien servidos y luego hay pastelería y bares también hay bastantes La Semana Santa de Ijar hay que tener en cuenta que de hecho es el sumum de este pueblo realmente la Semana Santa es la el Terquimar es la marca que tiene este pueblo es la identificación de hecho fue la primera del Bajo Aragón y es por lo que en todos los sitios se le conoce vaya donde vayas cuando dices Ijar siempre se conoce el tambor y el bombo La Semana Santa para mí la he vivido siempre he tenido muchos cargos en Semana Santa y sufrido por algunas cosas y he tenido muchas inquietudes pero la vivo y la llevo en el corazón La Semana Santa quizás sea la más antigua del Bajo Aragón y hasta casi casi de toda España porque realmente cuando el duque de Ijar estuvo en Ijar pues para protestar por la muerte de Cristo pues con cacharros y cacerolas y tal protestaban en el Monte Calvario y así se inició la Semana Santa Me gusta lo que hago yo lo que más el baile y tocar en la laudística que tocamos que eso os invito a que vengáis y nos hagáis también grabaciones para que la gente nos pueda conocer y de lo demás pues hay mucho deporte y actividades sí que es verdad que hay muchas actividades Bueno pues vamos a continuar Luis Carlos hablando de prioridades para estos próximos tres años en infraestructura sobre todo ¿Cuáles son para tu equipo en concreto? Bueno para mi equipo y tengo que decir que para todo el Ayuntamiento porque en el Ayuntamiento sí que tenemos una cosa clara que en estos momentos todos los concejales tenemos que arrimar el hombro indistintamente del partido al que pertenezcamos pero nuestro objetivo va a ser trabajar por el vuelo y creo que entre todos nos hemos marcado como objetivo prioritario la construcción de la residencia que está iniciada ya la obra hemos hecho tres fases pero claro es un proyecto muy ambicioso con más de dos millones de euros y que ahora mismo tenemos invertidos y pagados pues en torno a los 800.000 euros nos queda una fase importante teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos pero pensamos que a lo largo de estos tres años la situación económica en el contexto global de la región de Aragón y de España va a mejorar y que podrán liberarse fondos máximos teniendo en cuenta que es un proyecto de carácter social que va a atender a nuestros mayores y que además cumple un objetivo importantísimo en estos tiempos que es la de generación de empleo y generación de empleo además empleo femenino que es el que asienta población que también nos importa mucho mantener la gente en el pueblo mantener las familias e incluso que vengan a vivir en nuestro pueblo Hay un proyecto por ahí pendiente que es la Casa de Cultura Sí, la Casa de Cultura es un proyecto que ya lleva bastante tiempo estamos como 5 años 5 o 6 años en marcha hubo que hacer una rehabilitación casi vaciar un edificio por dentro ahora mismo la estructura está terminada el edificio exteriormente está acabado y faltaría ya entrar a trabajar por dentro con las distribuciones interiores las climatizaciones y demás pero claro eso también lleva a una parte importante que nosotros queremos acometer pero creo que en estos momentos lo que debe ser prioritario es la residencia que si conseguimos fondos para aquí o también teniendo en cuenta que dependiendo de los programas que saque el gobierno de Aragón si encontramos esa vía de financiación que haga efectiva esa ayuda pues también vamos a ir a por ella no descartamos nada aunque como sabemos que los fondos son escasos en primer lugar vamos a poner en la residencia hay una cosa que le ha preocupado siempre a lo largo de estos últimos años que ha sido la iglesia de Ijar bueno pues hasta llevamos unos años que la gente tiene que escuchar misa no en una iglesia entonces no sé cómo está esto cómo lo ves pues la iglesia la verdad es que ha sido un cúmulo de circunstancias negativas que sea en su modo para que en estos momentos no pueda estar abierta ya al culto hay que recordar que ya llevamos varias semanas santas sin poder hacer la misa de semana santa y por supuesto también las que se hacen habitualmente todos los fines de semana pero nos encontramos de bruces que cuando estaba el procedimiento de contratación saltó el tema de la crisis se suspendieron las contrataciones y se olvidó el tema de la contratación de la iglesia de Ijar volvimos a intentarlo en el año 2011 volvimos a depositar la fianza en el gobierno de Aragón también se fue para atrás y ahora hemos vuelto a entablar conversaciones con el gobierno de Aragón con la consejería de Educación y Cultura para ver si al tener en cuenta que esta iglesia es bien de interés cultural pues entra a través de patrimonio una vía también me hallo saber la consejera porque estuvo aquí el día de Jueves Santo y por supuesto yo le hice saber la necesidad que teníamos en el pueblo de rehabilitar la iglesia me hallo saber que no hay fondos este año que el presupuesto de 2012 no tiene dinero pero que intentaríamos buscar una fórmula de colaboración interdepartamental para poderla llevar a cabo aunque fuese con la colaboración del ayuntamiento el departamento de obras públicas por ejemplo y el de cultura educación y cultura para poder iniciarla lo más pronto posible de momento todo va a depender de lo que nos dejen hacer los interventores del gobierno de Aragón y también las leyes que nos vienen de Madrid marcadas por la ley de estabilidad presupuestaria y el mantenimiento del déficit cero ¿Crees que cuando acabe la legislatura estará ya habilitada? Yo soy optimista yo soy optimista y desde luego si no fuese optimista y creyese que es un proyecto posible quizá me desanimaría y no seguiría adelante y desde luego es uno de los proyectos que yo llevo en cabeza siempre y a cualquier sitio que voy no pierdo oportunidad de plantearles o bien a los consejeros o incluso a la presidenta del gobierno de Aragón la situación que tiene en la iglesia de Ijar y que poco a poco se sigue deteriorando y por supuesto que es una de nuestras joyas de patrimonio y que no se puede perder porque además del culto también como valor patrimonial o turístico patrimonial también nos podría ser muy interesante junto con la judería que tenemos muy cerca de la iglesia la rehabilitación de la sinagoga e incluso todo el barrio que también es un proyecto muy ambicioso turístico-cultural y que en estos tres años que quedan considero que será casi imposible poner en marcha pero bueno si vamos dando algún pasito nosotros ya hemos preparado algún proyecto básico porque si no tienes las ideas claras inicialmente pues ya no puedes acudir a ningún sitio a pedir y por supuesto nosotros lo que queremos es tener encima de la mesa nuestras ideas claras para en el momento que salga cualquier posibilidad acudir a esas vías de financiación hemos hablado un poco por encima la Semana Santa de Ijar es uno de los pueblos bueno de los originarios de la ruta y van de la mano Ijar y Semana Santa cuéntanos qué es la Semana Santa para Ijar en cuatro palabras hombre yo casi te lo diría con una palabra emoción así como estás hablando de Ijar y Semana Santa pues te puedo decir que se me estaba poniendo la piedra de gallina la verdad que para mí es algo muy especial la Semana Santa como para cualquier hijarano que lo vivimos desde muy pequeños con el tambor venía a romper la hora a las 12 de la noche creo que es ese momento mágico que todos estamos esperando y yo creo que es una de nuestras señas de identidad más que un valor turístico creo que es algo por lo que se nos conoce a los hijaranos y eso debería enorgullecernos a todos los habitantes de Ijar para terminar nos estamos quedando sin tiempo Luis Carlos un mensaje final para toda la gente que nos está viendo pues para toda la gente que nos está viendo yo les querría lanzar un mensaje de ánimo de optimismo que las cosas estén mal las cosas van a mejorar desde todas las instituciones del gobierno de Aragón diputación provincial y desde el ayuntamiento de Ijar en la parte que nos toca nosotros estamos trabajando para que todo vaya adelante para que salga mejor y poder crear empleo y dar la posibilidad a mucha gente que tiene ganas de trabajar y salir adelante y como no pues que crezca nuestro pueblo y nuestro Aragón bueno pues con este mensaje de Luis Carlos Marquesan nos despedimos y les decimos adiós hasta la próxima semana programa patrocinado por la Diputación Provincial de Teruel hacerse grande sin olvidar lo pequeño aprendiendo día a día sin miedo a los cambios esa es nuestra fuerza Pretersa Prenavisa desde el Bajo Aragón al mundo